Música 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 Hey guys, welcome back to my channel. How are you? How are you? How are you? Yang peligroso A few questions about this is part 2 I'm ready to test the lens lens I'm ready to test the lens lens We're going to test the lens lens How do you see the lens lens? How do you see the lens lens? Yes, but Your lens will be too far Now I'm ready to test the lens lens One way is that we're ready to test the lens And we're going to test the lens lens Therefore I'm didn't care about my eyes Something like you saw What is the cover? ¿Está bien? No, no. Creo que el color se tiene un color. Me está oxidado. ¿Por qué se ve que el color? ¿De nuevo y se ve? ¿De nuevo y se ve? ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Si? Me ha hecho un trato. Me ha hecho un trato con esa acuación. Porque he dejado el mirador. Por favor, yo estoy en un trato. Yo estoy en un trato. ¿Qué lejos? se vea la cara del marco vea la caducción y la mirad que vea aquí mamá el plan se termina muy bien el plan se termina el plan se termina muy bien el plan se termina hoy el plan de economía ¡Vaoo! vamos a ir a la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pueden hacer esto? Sí, así es como un poco más. ¡Pueden hacer esto! ¡Muy bien! ¡Pueden hacer esto, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pueden hacer esto, ¿no? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.